Hola, mi nombre es María Ortiz y esto que veis a mis espaldas son las oficinas centrales de ADECO en Reino Unido. Ahora mismo tengo la suerte de estar trabajando aquí en un proyecto internacional a caballo entre León y Londres y lo que estamos haciendo es definiendo los procesos de recursos humanos para implantarlo en los 60 países en los que ADECO está presente. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues estudié Psicología en la Universidad Miguel Hernández de Elche hace varios años ya. Fui la segunda promoción del año 2000-2005 y antes de terminar la carrera, gracias al Observatorio Ocupacional, conseguí unas prácticas para empezar en ADECO en el Departamento de Formación en Alicante. Una vez estando en la empresa, bueno, pues me fui moviendo a diferentes puestos en Madrid y hace dos años me lancé a la aventura internacional. ¿Cuáles creo que son las claves que han hecho que esto sea posible? Bueno, pues las prácticas que empecé a hacer probablemente no fueran el trabajo de mi vida, lo que quería era aprender, era empezar cuanto antes en la vida profesional y sobre todo la ilusión de que un trabajo te lleva a otro. Y una vez que estás en una gran empresa, las oportunidades siempre surgen. Si trabajas con ilusión y con pasión, una cosa te lleva a la otra y en el camino tú vas haciendo tu propio futuro profesional. Así que muchísima suerte y a por ello. Un beso desde Londres.